Abre una nueva sucursal, mucho más cerca de nosotros que vivimos justamente en Rawson, España y República del Líbano, acá, muy cerca. Salimos nosotros a trabajar y nos vamos a Rombo a comprar justamente los repuestos para tu Renault y lo vamos a escuchar a José Luis con esta nueva sucursal que abre con Rombo, como decíamos, en España y República del Líbano. Vamos. José Luis, esta es la segunda sucursal del Rombo en San Juan, una de, por lo menos, esta es de las ferreterías más grandes que yo he visto en San Juan. Sí, es casa de repuestos, especialista en la línea Renault. Hace tres años inauguramos la sucursal allá en el primer negocio en la avenida Rawson y después de tres años de constante crecimiento decidimos abrir una sucursal. En el departamento Rawson, que es uno de los principales departamentos de la provincia y con un parque automotor importante. La idea es acá también poder incorporar otra línea, como es la línea Volkswagen y la línea Nissan, que por el momento solamente traemos lo que es el kit de distribución y el delantero, pero vamos a incorporar la línea completa, pero en proceso de acá a fin de año. Hemos logrado hacer un convenio con la gente de la tarjeta naranja, que tenemos plan Z, sin interés. Así que también tenemos lo que es la cuota simple, en tres, seis y doce cuotas. También, bueno, hemos conseguido ofertas muy lindas en lo que es todo el repuesto original, kit de distribución original, bomba de agua y kit de distribución original Renault, que se están más barato que un alternativo hoy por hoy. Tendrían que arrimarse según el motor, se podría decir los precios, porque si se arrimen por acá van a encontrar muy buen precio. Tenemos todo original, incluso trabajamos aceite original, que en ningún otro lado lo van a conseguir, más que en la concesionaria y nosotros. Acá tenemos incluso estacionamiento exclusivo, así que eso es lo mejor que tenemos acá, es el estacionamiento. Muchos clientes vienen de allá y nos felicitan justamente por eso, por la accesibilidad, por el estacionamiento, llegan rápido, es un punto en el cual tenés fácil acceso de todos lados. Y el lugar siempre tenés estacionamiento, así que eso es algo muy bueno. Ya saben que toda la gente tiene que venir al rombo, que está ubicado en España y República del Líbano. Exacto, a pasitos de República del Líbano. Los esperamos de lunes a viernes, desde 8.30 a 13 y de 16 a 19.30. Y los abogados vamos a estar mediodía de 9 a 13. Bien. Bien.